El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Así empezamos nuestro paso a paso, sonriendo, porque es viernes, porque empieza nuestro programa, porque estamos en diciembre. Porque acaba la de moda. ¡Eso! Y porque estamos... Además, trae compañía a Moni hoy. Eso veo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? No, es que nos pegó la risa prácticamente. ¡Véalo, véalo! Sonriente, empieza ahí, ahí está. Llama a Chucky. No, no me lo... Tampoco me lo... Pongámosle un nombre bonito. Chucky sin pelo, usted lo pone pelirón, Chucky. No, está más bonito que Chucky. Tampoco que darle los ojos, qué tan bonito y la sonrisa. Es más, lo va a alquilar por un pesebre. Lo va a prestar por un pesebrecito. Vamos a proponer, quienes nos llamen hoy, que propongan el nombre para este bebé. ¿Por qué traigo este bebé? Yo no sé... No, no es que encartado suena muy feo, pero sí estoy como un poco incómodo. Ya no sé cómo cargarlo, cómo portearlo, cómo cógelo. ¿Qué hacemos, Moni, con él, ah? Pero eso pasa mucho, eso pasa mucho en la vida real y ya vendrá nuestra vida real, pero uno es medio encartado para cargarlos. Uno no sabe si de medio bizné, aquí el ladito, si en este huesito se lo pasa para el otro, si para atrás, si en este brazo, si en este, si con los dos. Así me quedan caretas. Pues reapareció, por no decir apareció para muchos, no reapareció para muchos, pero realmente reapareció el hábito de portear. Una práctica milenaria, como ya muchas veces lo hemos hablado aquí. Sin embargo, la última vez que hablamos de porteo y vimos como las diferentes clases de cargadores y fulares que existen, nos quedó haciendo falta hablar sobre los mitos del porteo, que son muchos. Ahora que esta práctica se está volviendo a realizar, aparecen muchas dudas, como por ejemplo, sobre la manera correcta de la ergonomía del bebé, la fisiología de tal forma que no se vea afectada, la manera de cargarlo, que si mira para el frente, que si mira para atrás, que si eso no hace daño, que si no daña la espalda, que si el peso, que si solo se pueden portear chiquitos, que si... En fin, ¿cuál es la manera correcta? Aparecen mitos que muchas veces nos hacen desistir de nuestro deseo de portear, y pues nuestra idea hoy no es convencerlos de portear, prácticamente es darles información para que ustedes decidan si finalmente portean o no portean. Aclarar, sobre todo, y si ustedes han tenido la experiencia de portear, si tienen la duda, como dice Moni, de hacerlo, por algunos mitos que han escuchado, por algunas cosas que les han dicho, pues cuéntenos cuáles son. Si han desmitificado algunas situaciones después de usarlo, pues háganlo también. La invitación es a que nos llamen al 268-6033 y nos cuenten esas inquietudes, esas experiencias, y nos proponen nombre para este pequeñito. Bueno, ahí está. Yo soy una mamá arrepentida. De no haber porteado. De no haber porteado. A mí también me hubiera gustado mucho. Si me pudiera devolver, creo que sería una porteadora fan del porteo, pero el tiempo pasa rápido y pues van creciendo. Ya llegué tarde a toda esta información. Quienes puedan aprovecharla, utilícenla. Insisto, no es nuestro ideal convencerlos de portear, sino desmitificar informaciones erróneas que pueden circular alrededor del porteo. Nos vamos a ver este video que... ¿A usted la mamá le contó de portear? Sí, no. No le contó. No solamente esas cosas no le cuentan a uno a las mamás. Hay muchas cosas que las mamás nunca se lo dicen a uno, como estas. Y como siempre es buen momento para agradecerle a las mamás, pues que esta Navidad sea una oportunidad también para hacerlo. Darles las gracias y decir que nos cuenten lo que no nos han contado. También tenemos derecho a saber muchas cosas que no nos han dicho, Bonnie. Es verdad. Y nosotros de decirle muchas otras que tampoco les hemos dicho que sea la oportunidad. Muy bien, hoy hablamos de los mitos del porteo y hoy una vida real de la casa. Muy querida en esta casa, aquí está la vida real. Está con nosotros Dora Duque, que para nosotros es nuestra querida Dorita. Yo doy el agradecimiento no solo por estar hoy con nosotros como Vida Real en Paso a Paso, sino porque es una de nuestras maquilladoras aquí en el programa. Ella es Dora, la maquilladora. Conmigo hace milagros también. Pero aquí está. Muchas gracias Dorita por estar con nosotros. Gracias a ti. Abuela de Martín. ¿Qué tiene cuánto? Cumple el 31 de diciembre, dos años. ¿31 de diciembre? Entonces tú, ¿qué? Un año viejo prácticamente. Un año viejito. Pues Dora está con nosotros hoy, es además muy fiel televidente de paso a paso, siempre al pie del cañón, y está con nosotros hoy para compartirnos su historia del porteo, práctica que desconocía por completo hasta que llegó Martín y ni siquiera por decisión propia llegaron al porteo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo fui mamá muy joven de dos hijos. Mis hijos, pues en esa época yo nunca escuché el porteo. Sí veía como algunas cositas que se cargaban los bebés, que les decían cargadores, pero igual lo que siempre pensé era que era como una posición maluca para las piernitas. Tal vez por eso nunca lo utilicé. Nace Martín, pero Martín, la mamá sufrió una enfermedad en el embarazo que se llama colestasis gestacional. Anote el tema por ahí. Colestasis gestacional. La recomendación médica es que los bebés solo pueden llegar hasta el octavo mes de gestación porque pueden sufrir muerte súbita. Entonces a Cindy le hicieron un, le sacaron su bebé a los ocho meses. Entonces, bueno, tuvo su bebé un parto normal, le fue bien, estábamos muy contentos con el niño. Sí notábamos que tenía mucho reflujo. Lo llevamos varias veces al pediatra, pero no, todo no, es muy normal, es normal que le dé vómito, es normal que vomite tanto porque está muy bebé. Bueno, resulta que una tarde ya como yo sentía como que era que lo estábamos sobreprotegiendo. Entonces lo acostábamos en un colchón antirreflujo, que es lo que recomiendan, y le pusimos una camarita y lo acostamos de lado. Cuando nos bajamos a almorzar, pero únicamente fue como unos minuticos. Cuando estábamos almorzando yo le dije a Cindy que la mamá, yo, Cindy, el niño se está riendo o se está como ahogando. Y cuando subimos el niño estaba completamente pues broncoaspirado. ¿Qué edad tenía, perdón, Martín, en ese momento? Sí, tenía como 15 días de nacido. Esa muy pequeña. Que además hay que decir, por lo que hemos aprendido de los programas de muerte súbita del bebé lactante, la posición del lado no es recomendada. Pues como para hacer un paréntesis de lo que pudo haber ocurrido en ese momento, pero de ahí en adelante fue que se desató el resto. Yo hace muchos años fui enfermera y cuando yo lo vi pues, o sea, de momento yo no pensé que era tan grave como el ahogo que él tenía. Pero yo le hacía una maniobra a otra y el niño no, el niño se puso completamente morado, se le brotaron los ojitos, él se puso muy, muy, muy mal. En dos ocasiones alcanzó a llorar, alcanzó a llorar, eso como que me daba como un tiempo más. Entonces, cuando lloró la primera vez yo le dije, no, ya, 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 ya se desahogó. Pero yo veía que el niño seguía. Entonces, bueno, ya después de hacerle muchas maniobras le intentamos sacar como con la mano ese vómito que tenía en la boca, con las bombitas que sacan, que lo limpian con ese, intentaba yo sacarle eso. Por ejemplo, nos tocó irnos para urgencias, en urgencias dijeron que sí, que efectivamente pues el niño, por un milagro de Dios, no se broncoaspiró. Y empezaron a hacerle muchos exámenes, tanto en la parte como digestiva, también como a nivel del cerebro. Porque nos decía el doctor que pues al haber sufrido una apnea, el niño puede presentar secuelas más adelante. En este momento está para cumplir dos años, no le hemos notado nada raro, pero sí el doctor nos dijo que es posible que más adelante presente esto. Estando en la clínica nos atendieron súper bien, ya le hicieron muchos exámenes, entre esos una radiografía con medio de contraste donde los van volteando. Y se dieron cuenta que a Martín no se le había desarrollado bien el sistema digestivo y tenía un problema en el píloro. ¿Producto de su prematurez? Tal vez sí, entonces ya viene el doctor, el pediatra, un pediatra gastroenterólogo y nos dijo que necesitábamos portear el niño. No sabíamos. O sea, nos dijeron en chino. Era como recomendación médica. Sí, que había que portearlo porque esa posición vertical le ayudaba al bebé a ir desarrollando su sistema digestivo y a evitar que se bronca aspirara. Inmediatamente de la misma clínica nos llamaron a una persona que vendía el fular porque no tenía ni idea que llamaba fular ni cómo se utilizaba. Se lo enseñan a utilizar las formas de los nudos, todo. Y ya a partir de ese momento lo tuvimos porteado hasta que ya lograba un peso y logró salir de esa enfermedad que tenía porque hay un momento en el que si ellos no se les desarrolla bien el sistema digestivo, los deben de operar. Pero durante ese periodo de porteo, ya ustedes pues se volvieron expertas en porteo, eso mejor dicho, se engallaron de populares, cargadores y etc. Total, porque uno ya quiere tener uno que sea de un color, otro de otro, o este se le chorreó pues porque el bebé está tomando tetero. Aparte de eso, nos pareció súper chévere porque le poníamos el tetero y quedaba como así, entonces no había ni que utilizar casi que las manos. Hacíamos, hacíamos el destino y todo y él era feliz en ese día. ¿Y no se volvió a vomitar ni por ende ni a bronco aspirar ni a tener problemas de reflujo durante ese periodo de porteo? Igualmente pues sí, él se mantenía con medicamentos, pero las recomendaciones eran cuáles, tratar de tenerlo siempre porteado por la posición y para estar pendiente de él. Ya, ya no nos preocupó lo de las piernitas, ya nos explicaron bien y todo se solucionaba. Yo ya prefería que él le hace que las piernas acá, o garetas, pero no ahogado. Sí, o con los resultados del ahogamiento bobo, no, tampoco. Él está por cumplir dos añitos, ¿cierto? ¿Ya suspendieron el porteo o lo siguen porteando de vez en cuando? No, Martín, desde que aprendió a caminar no quiere que nadie lo cargue. Entonces él, pues como que ya después de eso fue que ya él quiso explorar, caminar. Pues hoy hablamos de los mitos del porteo, que son varios, ya vamos a empezar a explorarlos, pero contrario a eso hay beneficios, ¿no? Como este caso de nuestra vida real, que por recomendación médica tuvieron que dejar de lado todos los prejuicios que tenían de portear. En el caso de ahora, por ejemplo, las piernitas, que es uno de los más frecuentes y ya vamos a comprobar si sí o si no, y por lo pronto vamos a la línea. Así es, Moni, porque está en el 268-6033, Caterine, mamá de Liam. Caterine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de oírte, Caterine. Mira, yo tuve una experiencia con el porteo, que fue que yo estoy en la universidad, mi bebé tiene 19 meses, y hubo un momento en el que yo no tenía quien me lo cuidara, por lo que entonces empecé a portearlo y yo decía, no, pues es que yo no voy a parar mi universidad porque no tenga quien me cuida a mi bebé. Entonces él estaba muy pequeño, tres meses aproximadamente, ingresé yo hace un semestre y compramos un folar. Entonces el niño, el niño se quedaba ahí todo el tiempo, él dormía, todas mis clases el niño parecía, estaba dormido, el vínculo era muy grande, la comodidad grandísima porque era solamente sacarme el pecho y él se pegaba, o sea, era maravilloso. Poco tiempo después ya, cuando el niño ya aprendió a sentarse, siete meses, nosotros cambiamos de cargador y compramos uno que tiene el asiento. Hasta el día de hoy, el niño todavía se sienta ahí, pues claro que ya camina, ya explora muchísimo más, pero cuando el niño está cansado y quiere dormir, o sea, es un apoyo grandísimo porque en la espalda no te duele tanto, los brazos no se te cansan tanto como normalmente se cansan cuando tú lo cargas solamente con los brazos. ¡Caterine, qué historia más bonita! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Me da mucha envidia, la verdad. Y pues además no ha de ser, de haber sido fácil, pues aunque eso facilitó las cosas, pero pues tener que asistir a las clases con el niño, saber de todas maneras que está ahí, tener que poner atención, pues nada, felicitaciones. Ya me hizo media carrera. ¡Qué historia tan bonita, de verdad! Gracias por compartirla y bueno, ayuda también a desmentir los mitos del porteo, que es lo que queremos hoy. Muchísimas gracias. A Dora también. Gracias, Moni. Gracias, Leo. Felicitaciones por Martín. Hasta que lo tengamos por aquí, Andolora. Claro, ¿por qué no? Y bueno, ¿cómo fue que dijimos ahora que Dora no había llegado al porteo por reflejo, sino por reflujo? Por reflujo, por reflujo. Ahí quedó, entonces nosotros nos vamos a ir al corte, nos vamos con la frase y ya volvemos para desmentir los mitos del porteo. Nuestra frase hoy en Paso a Paso dice, cada vez que preguntas para que alguien decida por ti, pierdes un poco de tu propio poder. Pregunta para obtener información, no para que te digan qué hacer. Ya volvemos a Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso para hablar de los mitos del porteo. Nuestra línea sigue abierta, 268-6033, para que ustedes nos cuenten sus preguntas, sus experiencias y aprendamos sobre todo lo que tiene que ver sobre el porteo. Es que ya me quitaron el soporte del niño. Ya resolví qué hacer con el bebé que tenía aquí. Ya nos van a contar cómo cargarlo mejor de la forma más adecuada. Por eso nos vamos de una vez con nuestra experta en Paso a Paso. Está con nosotros Valentina Espinosa. Ella es directora y creadora de Fulares Cargo, asesora de porteo en formación y además lo más importante, lo que siempre resaltamos aquí, mamá de Aníbal. Bienvenida, Valentina. ¿Cómo vas? Gracias. Aníbal, que orgullosamente fue compañero de Jacobo. Sí. Y a las dos nos hubiera encantado portear. Y créanlo o no, Valentina no porteó. Valentina no porteó. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Sí, de hecho, por eso... Por eso empezamos con el porteo. Sí, exacto. Por eso fue. Muy bien, Vale, bienvenida como siempre. Gracias. Es un gusto, es un placer. Ella no porteó, pero compensó muy bien esa ausencia dedicándose exclusivamente al porteo, no solamente como asesora certificada y en formación, sino con su empresa propia colombiana, industria nacional de los mejores fulares que uno pueda conseguir acá. Y lo sé, no porque ya lo he porteado, sino por todas las experiencias que me llegan. Así que vale, es un privilegio tenerte acá. Muchísimas gracias. Nos debíamos de este programa de los mitos del porteo, son muchos. Muchos. Como tanto misterio alrededor de una práctica milenaria y ancestral. Yo creo que por la falta de información o por lo que nos dicen todas las personas. Lo que vio en la práctica. Exacto, es muy bueno lo que pusiste ahí de Noemí Herbada, que es una persona muy buena. La tuvimos por aquí, sí. Por eso mismo, porque cuando nace un bebé, todo el mundo opina, todo el mundo opina. Y entre esas opiniones que están tan arraigadas, está la que el bebé se va a malcriar, que el bebé se van a hallar las piernas. Pero todo eso tiene un origen, y es que el porteo ha estado toda la vida en la humanidad. Y el porteo se fue dejando de lado cuando llegó el coche, ya en la era de la industrialización. Eso y así, el mercadeo tal vez. Exacto, el mercadeo. Exacto, entonces ya se volvió un objeto elegante, sofisticado. Tener un coche era algo que te daba prestigio. Entonces ya lo otro era como de unas clases sociales más bajas, portear, que ha estado en todas las culturas. Por ahí yo tengo unas imágenes donde muestro que se portea en todas las civilizaciones, inclusive las que son cuna de civilización, o sea, en todas las civilizaciones ha portado. Entonces todavía tenemos la mentalidad del coche, ¿cierto? Qué hermosura de imágenes. Mira, Centroamérica, Norteamérica, o sea, en todo el mundo, en todas las civilizaciones, todas las culturas que no se conocen las unas a las otras, y lo han hecho instintivamente, intuitivamente. Entonces se nos quedó esa información del último tiempo, o sea, del coche, de que el coche nos da estatus, de que el coche nos da comodidad, que es para las mamás modernas. Afortunadamente estamos volviendo a los orígenes, a la raíz. Porque además el tener coche, además, nos obliga de alguna manera a tener un carro más grande, a tener un vehículo donde quepa el coche, el mejor coche, ¿cierto? Y siempre nos vamos poniendo como esos estándares. Yo ni porté ni tuve coche, ahí sí me libro también. O sea, no porté, pero tampoco tuve coche. Pero yo me voy al otro lado también, porque muchas veces, o ahora con el porteo que está como en un nuevo auge pareciera, a veces la gente cree que también es una moda nueva. Y lo busca también, no, es que eso está de moda, son muy bonitos, puedo comprarme muchos colores, me veo muy bonito. También hay mujeres que lo usan por eso. Sí, claro, y de alguna forma el porteo a las mamás y a los papás nos hace sentir más autónomos. Entonces, si yo me siento más autónoma, más independiente, que puedo velar por mi hijo yo sola, pues que tiene que el portavé sea bonito y me luzca y yo esté bien. Eso también hace parte de los beneficios de portear, que la mamá se siente autónoma, porque siente que el bebé está tranquilo, que puede hacer sus cosas con las manos libres. Entonces, no es una moda. Ahí estaríamos como desmitificando una de las primeras informaciones más arraigadas y es que el porteo es de hippies. Ah, sí, sí. Eso es muy común, del abuelo sobre todo. Pero es una de las más frecuentes, ¿sí? Sí, sí, que el porteo es de hippies, pero ¿qué es ser hippie? Exacto, es los bebés... Pues, bueno, la mentalidad hippie habla de volver a la tierra, de cargar a nuestros hijos, de ser los mamíferos que somos. Entonces, no están tan alejados. ¿No están tan alejados? No están tan alejados. Lo dicen de forma despectiva y no lo es. Exacto, no, es que no lo es. No quiere decir que porque carguemos a nuestros bebés, somos hippies, para nada. Ok. Hablábamos con Dora, nuestra vida real, que tenía ciertas percepciones del porteo, pero ella está hablando de lo que a ella le tocó en su época, que estaba, por decir, de moda, porque es incluso anterior el porteo, pero en ese momento estaban de moda los cargadores, que no son los mismos que los fulares, ni los cargadores hechos para portear, que los tradicionales cargadores que nos tocó. Yo puse a mis hijos en cargadores. Claro, y me tocó ese. Yo ese sí luso. Todos. Pero son completamente distintos. Son completamente distintos. Cuando buscamos un cargador, tiene que ser ergonómico, o sea, que respete la fisionomía del bebé. Lo que, pues, no podemos decirle cargador a los que no son ergonómicos o no, simplemente es ver si respeta el cuerpo del bebé. Yo les traje aquí unas imágenes. Aquí les muestro, por ejemplo. Yo para que no le vaya a caer el bebé, por favor. Las pueden pasar las que les traje. Cuando un cargador está preormado y te pone la espalda recta y el bebé queda con las piernas colgando, es un cargador que no respeta el... Esta imagen que estamos viendo en la parte inferior derecha, si me la devuelven, gracias, parte inferior derecha de la pantalla. Podemos comenzar por aquí, que es por donde estamos hablando. Es que ahí está. Bueno, cambia la imagen, pero eso es el cargador en el que yo puse a mis hijos, mirando hacia el frente y con los pies colgando. Sí, exactamente. Esos son los cargadores que no son ergonómicos porque no respetan la fisionomía del bebé, porque las piernas quedan colgando, porque el bebé está en una posición en la que la espalda, estamos forzando la espalda a enderezarla. Cuando un bebé a esta edad tiene que tener la espalda en C, eso se llama cifosis. Nuestra columna todavía no está desarrollada en esta edad para estar así recta. Lo que hacemos con esos cargadores de antes es que forzamos al bebé a estar como si ya caminara, como si estuviera erguido. Y ahí a veces se equivocan muchas personas que, vea, como tiene el niño ahí como enroscado, como hablado, así es como debe estar. Así es como debe estar. No debe estar así. Igual, es un mito, pero igual no te va a pasar nada si pones a tu bebé acá, o sea, no se te va a morir. Pero la idea es que sí respetemos la etapa en la que está el bebé en este momento. Que no forcemos nada. No forcemos nada. Anticipar ninguna de las etapas, sino que se den en el libre desarrollo. ¿Por qué la posición debe ser mirando hacia allá? Sobre todo, pues ya después de haber explicado lo de la cifosis, el tema de las piernas, que es el mito, diríamos, top del porteo. Y lo dijo ahora. A mí me daba miedo que se le torcían las piernitas. Incluso se quedó con esa idea diciendo yo prefería que fuera garetas a que se broncoaspirara. Claro, entonces como que sobrepuso uno sobre la otra, pero siguió con esa creencia. Sí, y para saber que no le pasó nada. Ese es el mito, el top. Cuando, y me pasa mucho, pues todo el tiempo, los bebés tuyos se van a quedar alicate, van a ser alicate. Inclusive alguna vez me dijeron que van a quedar como los indígenas. Como los indígenas, como así. Que así bajitos y que así alicate. Y yo, no, o sea, esto tiene todo un fundamento teórico y médico. Que era como los vaqueros, ¿no? Sí. ¿Qué dicen? Que los vaqueritos son... Tocadas pistolas. Exacto, no. Debo el caballo. Sí. Vámonos a lo básico. Ahorita si pueden pasar las imágenes del porteo óptimo. Por ejemplo, cuando vemos una displasia de cadera, que es cuando el fémur se sale de la pelvis, ¿qué hace un ortopedista a un médico? Le ponen un arnés, que es el que está abajo a la derecha. Es un arnés que los pone en esa posición, en la posición en la que deben ir en un cargador. Con las piernitas de forma de rana. Exactamente. Como anquitas. Exactamente. Entonces, vámonos a eso básico. Si un médico le pone a un bebé esa posición así, por una displasia de cadera, ese es el remedio, la solución, por así decirlo. ¿Qué tiene de malo que carguemos a nuestros bebés así? Otra cosa importante, cuando cargamos a nuestros bebés, ¿cómo los cargamos? ¿Uno lo carga así? ¿Uno lo carga así? ¿O uno como lo carga así? Es instintivo. Estamos haciendo lo mismo. Uno lo hace instintivamente, pero cuando lo vemos en un cargador aquí, es escandaloso y no es así. Les quiero explicar por qué, pues en la teoría, por qué es así, es esta. No sé si podemos enfocar aquí. La pelvis es esta, ¿cierto? Y en la pelvis tenemos unos huequitos, que se llaman el acetábulo, y el acetábulo es donde entra la cabeza del fémur, que es donde todos tenemos ahí el fémur. Y el fémur y la cadera se desarrollan óptimamente cuando el bebé está así, en esta posición. O sea, encaja perfectamente. Y creemos que así le vamos a dañar la cadera. Pues es que si uno pone a un bebé en la cama, el bebé nunca está con las piernas estiradas. Exactamente. Como es. O sea, si tú pones a un bebé, hagan el ejercicio. Por ejemplo, las suegras, que son las detractoras del porteo, pongan a los bebés boca abajo un segundo y observen. Observen cuál es la posición natural que adopta. Es esta. Es la posición de ranita. Ok. Que decimos ranita. Vamos a la línea, porque está con nosotros Lina, mamá de Julieta e Isabela. Lina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias a ustedes. Muy bien. Contentos de oírte, Lina. ¿Qué edades tienen Julieta e Isabela? Julieta tiene cuatro años. Isabela va a cumplir un mes. Perfecto. ¿Tu pregunta o tu experiencia, Lina? No, pues cuando comencé a escuchar del porteo, ya Julieta tenía como casi tres años. Y dije, ay, no, ¿por qué no lo escuché antes? Entonces, como me cansaba cargándose. Entonces, ya dije, no, cuando tenga, porque sí pensábamos tener otro bebé. Dije, este sí lo voy a portear. Entonces, pues comencé a decir, gente de la familia que iba a portear, algunos decían, ay, no, como india. Y así, pero ya luego, pues, yo con mi esposo tomamos la decisión, compramos el fulá. Ya la semana pasada que tuve que llevar a Julieta a una cita, me porté a Isabela muy enredada. La primera vez que estuve toda enredada. Pero me la llevé así, como incómoda. Y ya esa semana que, como yo estuve en la actividad física del INDER durante todo el tiempo, pues, del embarazo, fui donde la profesora del INDER. Ella volvió y me explicó cómo era. Y ya bajé, pues, con ella caminando así portear y ya me sentí más cómoda. Lo que me gustaría con la experta es preguntarle, cómo puedo, o sea, así porteándola, cómo la puedo alimentar. Porque como ella está tan chiquita, no sé si así porteándola la puedo alimentar. Como para no sacarla del fulá, la alimentarla y volverla a meter. Lina, muchísimas gracias. Pues, transformemos esto en mito. Es que para alimentarlos hay que sacarlos del fulá. ¿Mito, verdad? Depende del portabebé que tengas. Bueno, ella no nos especificó qué portabebé tenía. Simplemente si tiene un, supongo que es un fulá elástico, supongo, por lo que nos contó. Simplemente lo que hace, pues, no sé si alcanzo a ponérmelo, lo que hace es devolverse un paso. O sea, no tienes que sacar a tu bebé para alimentarla, porque generalmente lo que hace la gente es esto, lo saca, se deja el fulá puesto y lo alimenta. No tienes que sacar a tu bebé. Simplemente lo que haces es que bajas la tela y lo bajas con mucho cuidado, sin jalarlo de las piernas, lo bajas y lo ubicas en el seno de manera vertical. Ahí podemos entrar al otro mito. La verticalidad del porteo. O sea, lo que nos decía ahorita Dora, porque es la posición del porteo vertical. El bebé se, lo ideal es que el bebé se alimente de manera vertical, porque así ayudamos a la parte, pues, gástrica y porque así no se devuelven los líquidos, por ejemplo, lo que le pasó a Dora. ¿Todos los porteadores van en esa posición vertical o hay unos que tienen esta así horizontal? Pues, hay, sí, no, hay unos que permiten que el bebé quede en posición acunada, se llama, pero la posición acunada se recomienda en periodos muy cortos de tiempo. Por ejemplo, solo para alimentar un rato, pero lo leal es que el bebé no se nos quede así porque puede haber asfixia postural. Lo que pasa acá es que si el bebé toca, si su mentón toca el pecho, nuestras vidas respiratorias son como pitillos. Si uno le hace así, se corta. Entonces, si el bebé está en una posición, pues, relajada, nos puede pasar esto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, que sea solo para momentos cortos, periodos cortos. Si lo vamos a acunar en un portado de... hay unos que lo permiten. Y después, acomodarlo en posición vertical. O sea, la idea es, a la hora de transportarlos, siempre en posición... Siempre en posición. Cuando implique movimiento, siempre en posición vertical. Sí, siempre vertical. Acunados para alimentarlos, para tomar un descanso. Sí, exacto. Pero a la hora de continuar el viaje, vertical. Sí, vertical y no tiene nada, pues ellos se acomodan ahí perfectamente. Pero, Valentina, ahora que mencionas lo de tocar la cabeza con la barbilla, leí en alguna parte que ahí es cuando se debe empezar a portear el bebé. ¿Es cierto eso? O hace parte de un mito o es una mala información. Porque me llamó la atención fue eso, que uno debe empezar a portear el bebé cuando puede tocarlo y es que con la cabeza, con la barbilla, pues, de pronto la distancia. Me parece una cosa muy loca, por lo pregunto, ya que lo mencionaste. ¿Qué tiene que ver eso? No sé qué leíste. No sé si la persona de pronto se confundió, porque una de las reglas del porteo es que haya dos dedos de distancia entre el mentón y el pecho. O sea, siempre que porteemos, si vamos a portear, debemos revisar siempre a nuestro bebé. Dos dedos, pues, de adulto y se los metemos entre el mentón y el pecho y así vemos, pues, que puede respirar. La nariz ojalá ligeramente apuntando hacia el cielo y así procuramos que las vías respiratorias estén despejadas. Otro de los mitos es que solo se puede portear a los bebés. Ya cuando dejan de ser bebés, pasan a ser niños, pues, se dificulta un poco la cosa. Pero aprovecho la pregunta de Leo para, primero, desmentirlo o confirmarlo y, segundo, preguntar cuál es la edad ideal y también a propósito de la llamada para empezar a portear. O si desde que nace esa miniatura que no tiene control cefálico, además, ¿es posible portear? Es posible. Lo ideal es vientre a pecho. O sea, lo ideal es inmediatamente. Si hay alguna condición médica que no lo permita, pues, obviamente, tenemos que consultar al médico, pero lo ideal es que ese vínculo no se corte. O sea, salir del vientre y el bebé tiene que estar en el pecho, ya sea o cargado o con un portave, pues, que es lo que no se ayuda. ¿Del cordón al fular? ¿Del cordón al fular? Casi. Sí, no hay límite, no hay límite ni desde el principio ni hasta el final, pues, o sea, puedes portear todo el día. ¿Qué límite sería que hasta que la mamá aguante con el peso del ligo? Sí, sí. O hasta que se bajen de ahí como Martín. Exacto, hasta que se baja, hasta que el niño o el padre o el porteador lo quiera, sí. Pero tú puedes portear hasta los 5, 6 años, periodos muy cortos, porque nuestros niños de esa edad todavía quieren brazos. Sé que han dicho que un niño de 5 años ya es una persona independiente completamente. O sea, que Lina estaría a tiempo de portear a Julieta, su primera hija, que va a cumplir 3. Si se decide, si por cuestión de talla y peso de edad, pues... Ahora la pregunta sería, ¿qué tan fácil es iniciar el porteo a edades ya más avanzadas? Donde no están acostumbrados, tal vez. Exacto. Cuando un bebé está más grandecito, los periodos de porteo son muy cortos, porque ellos ya son exploradores, gateadores o caminadores. Entonces ellos quieren estar todo el tiempo explorando, pero también quieren brazos. Que un paseo, me canso, mamá, cárgame. Se puede, o sea, si el bebé quiere brazos, se puede portear, porque es que un portabebé es simplemente la herramienta que te permite facilitar tener a tu hijo en brazos. Entonces, no es que se acostumbre, no, no. Es que si tu bebé te pide brazos porque está muy cansado, bebé no, un niño, no sé, de un año y medio, mamá, cárgame, y tú lo pones en algo que te facilite y que él esté contento y tranquilo y que se pueda dormir, bienvenido sea. Los portabebés son muy incómodos. Es otro de los grandes mitos y lo decía ahora nuestra llamada Lina, que la primera vez que salió, salió bastante incómoda con él. Se requiere práctica, son los portabebés incómodos, somos nosotros los que hacemos incómoda la situación al no saber ponerlo, amarrárnoslo bien, o qué, cuál es la verdad del asunto. Bueno, aquí es muy importante ver el fabricante, cómo te entregan las instrucciones, cómo estudias el proceso del anudado, por ejemplo, en caso de fulares. Y un portabebé no es incómodo desde que sea ergonómico, tanto para el bebé como para la mamá o el papá. Tiene que repartir el peso de manera pues como equilibrada, en la espalda del que portea. Esa es la condición. ¿De un portabebé es ergonómico o a qué se refiere esa palabra? Ergonómico para el porteador es que la espalda, el piso pélvico y la postura del porteador sea la correcta, que no te talle la espalda, que el peso se reparta uniformemente, que el eje, o sea, que el bebé esté en tu eje. Pues no vale de nada que el bebé esté bien puesto y que yo esté así colgada. O sea, los dos tenemos que estar cómodos. Y eso se logra con un buen amarre, unas buenas instrucciones, ver quién es el fabricante, lo que es decir, si trae manual de uso. Pero, Valentina, digamos que ahí la clave sería el amarre, los nudos, porque si nos volvemos a los inicios, a los antepasados, pues digamos que cualquier cosa podría, o tendría que servirle de fular para cargar a su bebé. Claro. Cualquier tela, cualquier sábana, cualquier piel de cualquier animal. Exacto, lo hacían con pieles, con todo. ¿Y qué hacían ellos? Simplemente veían si les quedaba incómodo, se lo acomodaban. Sentido común. O sea, sentido común. Y era intuitivo. Ahora lo que pasa es que nos dejamos, decimos, ay, ya lo anudamos bien. Así es, estoy súper incómoda. No, acomódate, luego pues vuelve a replantear la situación, a ver qué es lo que está pasando. Porque acto seguido de este mito, pues o viene atado a él, también el de que amarrarlo es muy difícil. O sea, que eso es tan complejo que uno abandona. Y aquí levanto yo la mano, que intenté, yo alcancé a intentar con Florencia, con la maca y la hebilla, pero desistí. ¿Y tuviste asesoría? No, nada. Todo fue YouTube y como instrucciones, WhatsApp, teléfono, pero nunca abordé una asesora, la verdad. Aquí es muy importante rodearnos de personas que nos puedan asesorar profesionalmente o de alguien que sepa. Si eres una mamá nueva, busca una tribu de porteo, una tribu de maternidad. Antes lo que hacían nuestros antepasados era que se pasaba de generación en generación. O sea, las madres le enseñaban a las hijas o las nietas a portear. Entonces, de pronto eso que te pasó es por falta de información, por falta de una asesoría, de alguien que te diga, mira, ponértelo así mejor. Porque claro, si tú llegas con eso y no sabes y no te lo pones mal. Entonces, no es difícil. Hay que practicar como todo. Uno no sabía bañar al bebé cuando se lo entregaron. Cortarle las uñas era un terror. El pañal, ¿cómo se lo pongo? Como todo en la paternidad, maternidad, se aprende. Hoy hablamos de los mitos del porteo. Todavía nos quedan algunos por repasar. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos al corte con las grandecitas pequeñitas, pero ya regresamos. Grandecitas pequeñitas. Esta sucede cuando llegaban a la casa y el árbol de Navidad estaba caído. ¿Quién tumbó el árbol, luna o la gata? Luna, dijo Gabriel. No, yo creo que fue la gata. No, fue luna, ma. ¿Y por qué dices que fue luna? Ah, porque luna es la mejor tumbando cosas. Luna tumba todo, Gabriel. Gabriel, a sus tres años, grandes citas pequeñitas. Echó el agua a la hermana. Gracias, oiga. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso. Hoy hablamos con Valentina Espinosa acerca de los mitos del porteo. Porque ya habíamos hablado del porteo, pero aún así recibimos llamadas, preguntas por nuestras redes de qué es el porteo. El porteo es ese tarapo que uno se cuelga, que es el porteo, Valentina. Espera, señorita, dame un porteo. Dame un porteo, ¿cuánto? ¿Cuánto vale un porteo? ¿Vas a pedir un porteo al niño y eso? Sí, el porteo es la forma de cargar a nuestros bebés en brazos por medio de una herramienta, pues de un portabebé, es eso. Es el acto de cargarlos, portear con un portabebé. Transportar a los niños como pegaditos a nuestro cuerpo con la posibilidad de tener nuestros brazos libres sin tener que estar separados de ellos. O sea, estamos juntos, pero ¿soy libres o...? Libres o libres. El porteo es la práctica y el elemento, o la herramienta, es el fular. Es el portabebé, es que hay muchos, hay muchos tipos de portabebés. Fular, esto que es una bandolera de anillas, mochila ergonómica, meitai, que es uno ambiático. Que también hay programas, los que se lo perdieron lo pueden buscar en YouTube. Estilos de portabebés, tal vez se llamó, o portabebés, clases de portabebés. Si ponen la palabra, les va a parecer. Que estaban todos lados. Unido al nombre, paso a paso, ahí los mostramos todos, cómo se amarraban, cómo se cargaban, cómo se usaban. Hablamos, hicimos un programa general del porteo, el último que hicimos, se me olvidó el nombre. Fue de crianza en brazos. Crianza en brazos, claro. Digamos que los portabebés facilitan muchísimo el arte de criar en brazos, que es otra de las ramas o estrategias de crianza que han retomado muchísima fuerza actualmente, que son prácticas milenarias, pero que hoy se han vuelto de nuevo, por decirlo y llamarlo de otra forma, de moda. Pero la moda fue hace mucho tiempo y la moda cíclica otra vez volvió. Ahí está. Siguiendo con las preguntas de redes, Valentina, hay una de Eliana Astrid Vargas que nos escribió a través de Facebook y dice, con esto ya lo habíamos respondido de alguna manera, es cierto que el bebé no se puede cargar mirando hacia adelante, pero hace otra pregunta, es cierto que puede provocar incontinencia y que el piso pélvico sufre bastante. Bueno, eso también es otro mito. Sí puede pasar, pero si lo hacemos mal, o sea, y si sobrecargamos nuestro cuerpo con el peso innecesario. Si tienes el piso pélvico, sobre todo en el posparto, que está todavía muy delicado, lo que debemos hacer es buscar un portabebé que no nos genere presión como en los órganos, para que la pelvis no se, para que, perdón, para que la vejiga no se sienta como con esa presión de los órganos. Entonces, por ejemplo, este que es la bandolera, es un portabebé muy amigable para ese tipo de cosas, porque no nos está generando presión acá. Acá, que es toda la zona donde se genera presión para el piso pélvico. Entonces, porque aquí estamos cargando todo el peso en un hombro, pues aquí en la parte de arriba. De hecho, esto también sirve para el embarazo, para las mamás embarazadas. Esto es muy bueno porque aquí no tenemos amarres de ningún tipo. O sea, para portear el hermanito. Pero yo me pongo de abuelito canción, ah, pero es que se le recarga para un lado, eso se va a tener mal con el maguito rotador izquierdo, mal, porque es que tiene todo el peso recargado por un solo lado. Yo no le veo a mi hija que eso le sirva. Mito también. Hay que, por ejemplo, en este caso, que la bandolera recarga el peso en un hombro, uno lo que hace es que se lo rota de hombro a hombro. Todos los portavales... Se prende así el grupo para los dos lados. Sí, no, pero todos los portavales tienen pros y contras. Por eso es tan importante una asesoría o ver cuál es el que mejor me queda o cuál es el que mejor me beneficia. Porque hay unos que no le quedan a una familia, pero a otras sí. Este, por ejemplo, es muy bueno para unas cosas, pero para otras no. Entonces, todo es de investigar. Mito top. A propósito de nuestra crianza en brazos. ¿Lo va a malcriar? Todo el día hay pegado, no va a querer estar sino pegado en la mamá toda hora y el día que no pueda estar. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Lo va a malcriar. Sí, ese es el top. Ese es el mito top, top. ¿Qué es malcriar? Es atender a las necesidades de nuestros hijos de manera sensible. Cuando nuestros hijos lloran, ¿qué hacemos? Pues uno que siente cuando el hijo llora la necesidad de cargarlo es inmediata. Si tu ave se cae o está en la cuna llorando, ¿uno qué hace? Uno va a ver qué le pasa y nuestro instinto de mamíferos es cargarlo. ¿Por qué? Porque somos mamíferos que nacemos sin caminar, nacemos inmaduros, necesitamos los brazos para sobrevivir. O sea, eso es así. Entonces, no existe eso que el bebé se va a malcriar. El bebé necesita brazos hasta el tiempo que lo pida y uno también necesita cargarlos. El bebé no se te va a quedar en los brazos hasta los 18 años. O sea, no, ya llega un momento en el que ellos son independientes y van a seguir queriendo abrazos, van a seguir queriendo a sus papás. Eso no quiere decir que estén malcriados. Yo la veo así y diría otra cosa. Saca al muchachito de ahí que el niño ahí no puede respirar, se le va a ahogar. Si lo hay metido, no puede respirar. Eso lo dicen mucho también. Sí, también que se está ahogando, pero de nuevo volvemos a las reglas de seguridad básicas del porteo y es eso, que verificamos que la cabeza esté bien, los dos deditos, que esté respirando. Obviamente en un portavoz tenemos que monitorear todo el tiempo a nuestro bebé, pues uno sabe. Que además facilita la monitoreada que la tenemos pegada. Le estamos sufriendo las necesidades al instante y es lo que pasa, por ejemplo, con el método madre canguro, que no es solo para los prematuros, es que todos los bebés somos prematuros. ¿Qué pasa? Tú estás monitoreando todo el tiempo a tu bebé. ¿Qué le dicen a uno con el método madre canguro? El bebé gana peso. ¿Por qué? Porque no tiene que quemar calorías llamando, llorando y gritando y moviéndose para llamar a sus padres. Entonces uno que hace, le atiende las necesidades en el instante, el bebé no llora, no sufre, no está moviéndose para buscar a sus papás, para buscar el alimento y nosotros estamos tranquilos. A propósito de no estar moviéndose, mito, ¿en qué vamos? ¿Cuál número? Mito. Mito. Mitos, mitos, mitos. Mitos del porteo. Es que eso frustra, limita el movimiento de los niños, el libre movimiento de los niños. Hay metidos, pues a qué hora se van a mover, a estirar sus brazos, sus piernas, como que a sentir que el mundo existe. Pues de hecho, ellos ven el mundo que los rodea más en un portabebé que acostados en una cuna. ¿Cuál es la vista de un bebé en una cuna? ¿Todo el tiempo mirando para arriba o en un coche? El techo. Si tiene un techo bonito, le va bien. Exacto. El móvil. Parte de lo del movimiento libre y la parte sensorial del bebé se desarrolla mucho en un portabebé porque él está a la altura del porteador. Él está viviendo las mismas sensaciones y está interactuando con el mundo que rodea a su padre o a su madre. Y eso ayuda, no solo a la conexión neuronal, sino a la parte, por ejemplo, del control cefálico. El bebé está aquí todo el tiempo. Si yo me estoy moviendo con él, él está ejercitando sus músculos, contrario a tenerlo todo el tiempo acostado en una cuna, haciendo movimientos. Porque de todas maneras tiene que hacer resistencia a su posición ahí. Pues sí, igual nosotros tenemos que brindarle soporte, pues eso es importantísimo. Si no controla su cabeza, tenemos que brindarle soporte de alguna forma. Pues no es que lo dejemos ahí para que... No. Ser muy amigables con la etapa que esté viviendo el bebé. Él no sabe que ahora sí todo el tiempo. Él después va a querer sacar los brazos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un portavec que sea amigable para eso y que nos permita sacarle los brazos, que nos permita llevarlo a la cadera y que el bebé pueda... Él se sigue moviendo y él sigue interactuando con lo que está viviendo su padre en ese momento. ¿Ellos se dejan portear por otras personas? Cuando ya han sido acostumbrados al porteo de la madre y el padre, ¿es fácil que otra persona los portee? Pues si es una figura de la que no tienen referencia o afecto, no creo. ¿Igual que con la cargada? Igual, es igual. O sea, no, es que yo te lo paso a ti. Oye, la cargada uno puede hacer ahí de lejito al que lo está cargando. Aquí sí es el contacto directo. Sí, no, si tiene pues un vínculo emocional o afectivo óptimo con esa persona, claro que sí. Si no, no creo. Muy duro. Básicamente, para ya ir un poco redondeando, eso se ajusta a las necesidades de cada familia. ¿Cuáles son los pro y los contra, por llamarlos de alguna manera, de cada uno de los fulares? Pues por ejemplo, este es para una persona que, este para otra que, este para un bebé Pues vámonos con el más básico. Vámonos con este que es la bandolera de anillas. Es muy bueno porque lo puedes usar desde el inicio del porteo, desde el nacimiento hasta los cinco años si quieres. O sea, esto te resiste todo el tiempo porque es una tela tejida. Pero, contra, que te recarga el peso en un solo hombro, entonces tienes que rotarlo todo el tiempo. Pero beneficios, se permite posición al frente, a la cadera, a la espalda. Por ejemplo, el fular elástico, que es el otro, que es el más popular de todos, del cual vemos mucho fular pirata, ojo con eso, familias. Un fular pues mal hecho. Si dices fular, es fular pirata. No, si te dice que te resistes hasta los 20 kilos, no es confiable. Esto es una tela elástica, es muy amigable, es muy bueno, es muy bueno para la mamá, para los que inician el porteo, es un portavé muy noble, pero no te resiste tanto peso, o sea, el periodo de vida es de uso, es muy corto. Va cediendo, se va estirando. Va cediendo, entonces es de uso único, te dura hasta los nueve kilos, hasta que el bebé pese nueve kilos. Eso es otro mito tal vez, otra cosa que escucha uno mucho de algunas mamás, y es que el fular es muy costoso para la vida útil que tiene, o para el poco tiempo que uno realmente lo usa. Exacto, pero cuando tú le compras algo a tu bebé, quieres que sea de la mejor calidad, quieres que sea, que pague impuestos, que sea hecho por una persona que estudió, entonces eso es lo que tenemos que ver. Y que la tela, no como esas hamacas en la costa pegada de un coco que montamos en el tío con decreta. No, por ejemplo, nuestros fulares elásticos de fulares cargo tienen dos sellos, dos certificaciones, las telas son buenas, las costuras son revisadas cuidadosamente por una empresa de seguridad infantil, entonces son esas cosas, ¿y qué pasa? Pagamos impuestos, estudiamos, le decimos mamás, profesionales, entonces tienes que ver eso, que el molde esté bien hecho. Pero un coche sí no les parece caro. Exacto. El coche y la cuna no parece caro, entonces realmente no es caro. ya ve uno por ahí. Realmente no es caro para lo que hace esto. Es costoso para todo lo que te brinda para los beneficios. Muy bien, creo que hemos abarcado de manera muy completa entonces todos los mitos del porteo que era nuestro gran objetivo hoy. Sin embargo, la página de Fulares Cargo, arroba Fulares Cargo, no solamente vende estos objetos, por llamarlos de alguna manera, en todas sus formas, presentaciones, sino que además vale, ofrecen cursos, asesorías, ¿qué más hay? ¿grupos se encuentran? ¿tribus, deporteos? Tenemos un director de asesoras por ciudades en Colombia, si tú estás en Bogotá, te metes ahí, te aparecen las asesoras que nosotros conocemos y que te pueden brindar una asesoría personalizada en tu casa, obviamente con un costo aparte porque según sus necesidades, tenemos los videos, tenemos toda la información necesaria. Pues quiero recordar la frase antes de despedirnos, Leo. Cada vez que preguntas para que alguien decida por ti, pierdes un poco de tu propio poder. Pregunta para obtener información, no para que te digan qué hacer. Ahí está. Que fue lo que hicimos hoy, información, los que deciden qué hacer son ustedes. Y seguir el instinto, muy importante. El instinto y el Instagram de Fulores Caro también. Ahí también hay información, hay videos, está todo lo que necesitan. Valentina, muchas gracias. Gracias, Leven Money por invitar. Chao, Chucky. Y Chucky. No, no, me lo dejen Chucky, ¿cómo me lo van a ver? Seguimos la campaña del hombre, no, me niego a que lo llamen Chucky. Si arreglo desde que empezamos hasta que chuchuramos. Nosotros nos vamos así de sonrientes, sin una risa contagiosa, a ustedes que tengan un fin feliz, fin de semana. Disfruten. Sí, se van a cantar Chucky, 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 Chucky. Chucky, Chucky, Chucky.